¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Yo vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gáname dam dam dam, debollarte mami Ese bam 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 yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pies si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando con mi gravity Tengo que dar y poner la regla Tengo que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a nave once, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a tu gacha en ese party Tú darte un paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Subo los libros de la rumba y romance Y su palería y otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Con with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say to them, me school me at the ram dance, man Rom it in a dance, alina in a new shana You never know, say to them, me school me at the boom shot You never know, say to them, me school me at the boom shot I tap my name, I leave it down flat on the white cardboard box You say to them, me like you ever reach and I get down Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say to them, me school me at the ram I like you boom boom girl Take them and I say to them, me school me at the boom shot Tell me Lena, I love you boom boom girl I love you boom boom girl I love you boom boom girl I love you boom 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 Gracias.